bienvenidos a lo simple no vale pedro adrián que tal estáis bueno una victoria contrastada contra uno de los contra el equipo revelación de la liga contra el girona 0-3 como viste ese partido pedro la verdad que partido muy completo partido bonito debe partido en el que se jugar fútbol el madrid dominó totalmente sorpresa a lo de camavinga del lateral no me lo esperaba pensaba que mendí se iba a hacer con el puesto titular y parece que se ha abierto una nueva veta porque también es verdad que al poner a camavinga en el lateral no lo sientas ya lo sigue saliendo en el campo sinceramente a mí me gusta y aparte tienes la opción de poder poner a cruz a modric que sea algo más creativo en el centro del campo y no tienes por qué prescindir de camavinga o cross para meter a o sea de camavinga o valverde para meter a cross o a modric entonces creo que no va a ser ni la primera ni la última vez que veamos a camavinga del lateral esta temporada también viendo que no es que lo estén haciendo más fran y mendí pero no 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 termina de asentarse y bueno arriba también la vuelta de vinicio lo vi bien pero le falta todavía un poquito de chisquita bellinga también lo vi bastante bien y josé luco es lo de siempre muy bien también adrián bueno quitando los primeros siete ocho minutos de partido que yo la verdad que lo vi bastante mal y dije ostras nos va a volver a pasar estuvo a punto de marcar el girona dos veces un palo un cabezazo solo en el área pequeña pero a partir de ahí ya partido muy controlado por el madrid partido muy serio defensivamente muy bien concentrados veo a rudy en un en un muy buen nivel luego hablaremos de nacho y lo de camavinga la verdad que me sorprendió muchísimo también pero pero claro he leído en twitter muchas opiniones y si es camavinga el mejor lateral que tiene el madrid ahora mismo en plantilla lateral izquierdo yo creo que es algo que que no es descabellado pensar ancelotti ayer yo creo que demuestra que no se fía de fran ni de mendí para partidos más serios como puede ser el del girona un equipo que iba líder de los más en forma de la competición y al final pues camavinga hace un auténtico partidazo gana 15 duelos el jugador con más duelos ganados 98 por ciento de precisión de pase es que a él no le gusta jugar en el lateral pero es que es buenísimo jugando el lateral y claro como ha dicho pedro eso da la posibilidad de meter a cross que cross rodeado de choamení valverde bellingham camavinga jugando en esa posición de interior va a poder jugar al fútbol y ser titular en el madrid hasta que él quiera porque es que cross está un nivel impresionante luego también podemos hablar de lo de modric a mí me sorprende que haya tenido cero minutos en los últimos dos partidos pero bueno la verdad que es muy contento el madrid líder a falta de una jornada más para antes del parón y vamos jude bellingham impresionante joselu hay que aplaudirle y hecho a mení su a mení muy importante ese gol le va a dar mucha confianza y le va a venir genial vamos a ir por partes lo de camavinga para mí si tienes dos laterales izquierdo si tienes por otro tercero que no es mi lateral yo creo que tendrían que haberse reforzado con otro jugador si no confía en che no tiene ninguno de los dos al final tienes dos laterales izquierdo si tienes que optar por otro jugador reconvertirlo lateral aunque ahora hace lo obviamente lo hace muy bien camavinga por eso lo pone ahí pero a mí creo que no es la no tendría que haber sido la solución para esta temporada si no confía ninguno de ni en frank garcía ni mendí se tendría que reforzar en real madrid con un lateral que no estáis de acuerdo yo creo que al final lo de frank garcía viendo las informaciones que están saliendo tal y cuadrando un poco lo de mendí yo creo que el fichaje de frank garcía no es un fichaje tanto como titular real madrid sino plantilla real madrid porque puede ser que mendí esta sea su última temporada de blanco ya que acaba contrato y quiere una mejora salarial bastante bastante elevada la cual el club no se la quiere dar la cual lleva pidiendo ya como dos años y no se han dado antes no creo que se la tenga ahora y bueno se escucha mucho davis yo creo que al final va acaba siendo un jugador de de plantilla y que titular año que viene va a ser otro pero era una oportunidad de mezclar cual te podía extraer reforzar la temporada con un lateral que el año pasado subió lo que pasó lo que gracias a eso descubrimos a camavinga en esa posición pero creo que es una opción más a largo plazo como plantilla que como titular real madrid a mí el fichaje de frank garcía me parece excelente creo que has aprovechado la oportunidad como ha dicho pedro y es lo que tenías que hacer luego puede llegar davis en 2024 que ya estamos hablando de probablemente el mejor lateral izquierdo del mundo pero es que camavinga el año pasado dio exhibiciones en el lateral en el cannow en stanford bridge en la ida contra el manchester city es que juega un nivel impresionante en esa posición a mí la verdad que me sorprende muchísimo y bueno creo que vamos a salir un poco de dudas el martes contra el nápoles que es quizá el partido más complicado de lo que va de temporada contra un equipo muy en forma que arriba son muy buenos a ver a quién ponen el lateral si vuelve a poner a camavinga yo creo que ya es una declaración de intenciones total vamos a hablar de josé lu que al final mucha gente duda de él pero está otro gol y y ahí están sus cifras creo que está demostrando que puede jugar en la madrid no te digo que vaya a ser el delantero titular todos los treinta y pico partidos de liga y al final en todas las competiciones pero está demostrando que es un buen jugador y al final josé lu viene del español con 17 goles no es por menos precios de español pero es un equipo que descendió es un equipo que no genera lo que genera el real madrid un equipo que no juega el fútbol tanto como el real madrid y es lo que estuvimos hablando en verano yo tenía bastante confianza en josé lu dado que viene de un equipo que ha descendido que no que te cree una gran cantidad de ocasiones metiendo 17 goles en la liga española vas a jugar la misma liga en un real madrid que obviamente te va a generar bastante más ocasiones yo esperaba unas cifras por lo menos mínimo similares ahí está demostrado que lleva ya cuatro goles en liga creo que son y si no obviamente no para delantero titular del real madrid porque para ser delantero titular del real madrid hay que tener muchas más cosas pero para jugar en el real madrid si se está viendo y súper encantado con él la verdad yo vamos critiqué no critiqué a josé lu sino que critiqué a la directiva por no traer ningún 9 élite josé lu no me parece un 9 élite pero si me parece un 9 que ahora mismo está siendo perfecto para el madrid mete goles cuatro titularidades cuatro goles lleva cuatro en liga y creo que el que ahora mismo tiene un problema es rodrigo porque ahora cómo vas a sentar a josé lu es que no puedes sentar a josé lu es el mejor rematador que tienes en plantilla lo está haciendo bien cada partido está en el sitio exacto y rodrigo no es un rematador no le puedes poner esos centros que le pones a josé lu no tienes ahí una referencia en el área y además es que josé lu hace mejor a vinicius y hace mejor a bellingham yo creo que jugar con una referencia arriba hace mejor a bellingham tal y como dijo el cholo la semana pasada que lo comentamos en él en el otro programa y hace mejor a hace mejor a vinic te permite muchísimas más cosas entonces creo que el que ahora tiene un problema es rodrigo vamos a ver qué hace en nápoles pero yo ahora mismo no sentaría josé lu en ningún partido me parece que tiene que jugar siempre porque el madrid necesita un 9 sí yo creo que el partido del nápoles es una declaración de intenciones de lo que va a ser la temporada es como un muero con lo que pienso o me reinvento me explico venimos del partido contra el atlético de madrid el cual se vio que las cosas no salieron bien entonces este partido puede ser un o un cambio y decir he aprendido estoy viendo que la solución quizás esté el otro en otros jugadores porque a mí lo que no me vale es que me siente a modri el día el día un día como ayer porque simplemente me duele decirlo pero modri ahora mismo no está dando el nivel para el real madrid es que va a ver también es normal tiene ya para 39 años para el nivel de plantilla sí pero para el nivel título indiscutible ahora mismo no le da también es porque tiene unos jóvenes por detrás que están empezando muy fuertes entonces puede ser una declaración de intenciones de he cambiado el chip y me dado cuenta o me voy a morir en el banco en el barco con lo que pensé inicialmente y creo que puede confirmar eso tiene una doble vara si le sale bien habrá que alabarle porque era él el que confiaba y si le sale mal no creo que llegue a enero yo tengo la sensación de que en nápoles va a poner el mismo 11 de ayer con camavinga en el lateral va a quitar a cross y va a poner a modric donde ayer jugó cross creo que va por creo que va a hacer eso me parece muy raro lo de modric dos partidos seguidos sin jugar entonces a lo mejor teniendo en cuenta que él yo quiero yo creo que quiere poner a toda costa a cross o a modric en el campo camavinga le abre esa posibilidad y a lo mejor va rotando uno en uno tú un día ahí un día juega cross un día modric un día cross un día modric un día cross un día modric tengo la intuición de que va a jugar modric donde cross en en nápoles yo pondría cross porque creo que está un nivel muy por encima no hay que meterlos en el mismo saco cuando hay mucha gente que dice en redes no es que creo si modric ya no dan el nivel es que de cross que nos vamos a quejar de cross si contra el atleti fue prácticamente el mejor del madrid entonces vamos a ver qué hace pasado mañana si es que allí no hay no hay descanso así que yo tengo esa intuición luego veremos pero si al final lo de modric en ese ecosistema en el que camavinga este de lateral ha hecho venir por detrás valverde por el lado por arriba bellingham es lo mismo que creo si al final está bien cubierto modric todos sabemos lo bien que juega el fútbol la cosa es que las labores de presión y y de correr atrás sea otros jugadores las cuales lo realicen entonces a modric al igual que creo yo creo que me dice adrián que ese ecosistema le puede venir bastante bien y que sí que ancho lo está buscando la manera no es que mucha gente dice es que no es capaz de sentar es que no es que no es que yo sinceramente para mí el mejor centro del campo que puede tener el real madrid es con croc de titular pero con croc revestido por los lados con una concha mení por detrás verde por el lado pero a mí me gusta croc de titular y es eso la la el lateral de camavinga te abre te abre las puertas a ellos y tampoco es un pecado pone a camavinga en lateral porque sí que es verdad que no le gusta pero no es un pecado sentar a fran y a mendí actualmente por poner a camavinga porque es que es lo que dice adrián es que camavinga es un bicho donde lo pongas sí y bueno yo voy a decir que me gustaría también ver más a ceballos que creo que es un grandísimo jugador que a veces le da oportunidad también yo creo que lo me decía antes y se me pasó le está dando un minutito sí pero tiene que le está dando minutos antes que a modric es que eso es sorprendente es normal es que en modric tiene una edad es un grandísimo jugador la calidad de encano la vamos a descubrir ahora pero ya también tiene que dar paso a otros jugadores y por último vamos a comentar las últimas cosas la negativa es que el madrid bajo mi punto de vista sigue teniendo cierta fragilidad defensiva en algunos momentos de los partidos sobre todo los primeros minutos no estés de acuerdo que lo hemos comentado un poco sí al final los primeros minutos del madrid suelen ser un caos defensivo por norma general cuando empezó el partido yo digo es que el girona venía además jugando muy bien pero sí que es verdad que luego se estabilizó pero yo no entiendo qué es lo que tienen que hacer para salir concentrados del minuto cero pero bueno es que parece que les gusta remontar los centros laterales los centros laterales es es horrible en los en los primeros minutos es que casi te meten te ponen dos en los primeros cinco minutos y casi los dos terminan en gol luego ya se estabiliza un poco durante el partido y ayer más allá de esas dos ocasiones te hacen una de córner al inicio de la segunda parte que para quepa y poco más luego ya defensivamente genial muy serios concentrados pero esos primeros minutos es que te perdona el girona pero otro equipo el city en el minuto cinco ayer se va a 3-0 mira lo que pasó el año de la decimocuarta contra el city que en el minuto dos ya iban ganando con un centro lateral vamos a terminar con la nota negativa del partido que le hizo nacho una entrada de estiempo que no venía a cuento a portu roja mal malísimo lo principal muy mala entrada y segundo que dejas al equipo en un momento delicado de la temporada sin otro central yo cuando le echaron roja a nacho lo cual para mí es no voy a decir que no sea roja me sorprendió en plan porque me puse a pensar no recordaba una roja a nacho me puse a pensar y no no recordaba una roja a nacho y me puse a a mirar y esta es que es su tercera roja en el real madrid la y la primera llegó que nacho tiene 33 años la primera llegó en la 18-19 una en liga y otra en copa del rey o sea es un jugador que se podría decir que es bastante limpio que un central que por la categoría de nacho que ha jugado en el real madrid grandes partidos importantes 33 años y que yo creo que aparte de mí poca gente se acordaba de una roja a nacho obvio porque es que tiene dos en su carrera con la daje 3 al final es roja no no hay veces que te equivoques y hasta lo lo bueno es que lo reconoció pidió perdón Ancelotti también dijo que sí que fue desmedida sin tiempo pero dejando eso a un lado es lo que dijimos en el anterior vídeo estamos a a una ropa o una acumulación de amarillas de quedarnos sin centrar fue decirlo y ha pasado para la Champions va a estar pero el siguiente partido contra los Asuna en casa aparentemente no va a ser el rival más difícil de la temporada y vienen a visitarte o sea juegas de local pero es que esto te puede volver a pasar y por ejemplo el clásico que sea el primer partido no sé por ponerte un ejemplo que es su amení juega de titular y ya tienes que cambiar todo el esquema y luego pasan las cosas que pasan no no es un problemón gracias a Dios que hay un parón de selecciones de por medio y el único partido que el Madrid solo va a tener un central va a ser el de Osasuna que es un rival del que no te puedes fiar porque al final lo viene haciendo bien de hecho creo que el año pasado empatamos con ellos en el Bernabéu uno a uno que Benzema falló un penalti en el último minuto creo y y te puede poner en apuros y ahora teniendo en cuenta lo que has conseguido ayer que es ponerte líder ganando a uno de los equipos más en forma de la competición estropear eso empatando en casa contra Osasuna o perdiendo en casa contra Osasuna antes del parón sería terrible terrible y vamos a ver qué hace porque yo ya empezaba a leer que si Chua Mení o Mení de centrales no sé si se recuperará Alaba dicen que puede tener una semana o dos depende de su evolución incluso menos pero bueno yo creo que se le va la pinza a Nacho no entiendo qué hace no hay muchas están aprovechando para decir que es un cerdo un guarro y tal como ha dicho Pedro tres rojas en su carrera una a la de una a la de ayer ya está se le fue la cabeza como se le ha ido a varios jugadores muchas veces aún yendo ganando ganando el partido y ya está es algo que puede pasar no es justificable ha pedido perdón es lo importante y nada ahora a ver qué hace el Madrid la semana que viene pondrá a Chua Mení o a Mení no lo sé pero bueno que no no debería volver a pasar porque tal y como está el equipo con los problemas de las lesiones no puedes dejar no puedes dejar vendido así a la plantilla claro al final yo creo también lo que le pasa a Nacho es que algo bueno muy bueno que tiene Nacho es que siempre se parte la cara siempre sea el minuto 1 sea el minuto 93 cuando entre paga un minuto de descuento ese minuto Nacho lo va a jugar al más máximo nivel que pueda dar qué pasa que Nacho por bien o por mal para su perfil de futbolista al final es un futbolista de que en el momento en el que vuelva a Militao Álava vaya al banquillo no se va a pensar en un partido importante no y se ponga Nacho al final pienso que eso es lo que le ha hecho continuamente mantener ese nivel de que cuando salgo doy la cara da igual que minuto sea y al final es eso va ganando 3-0 contra el Girona pero yo creo que a Nacho lo que le pasa es en plan es un chico que le gusta siempre desde como por ejemplo Luka Pax da igual minuto que sea da igual lo que juegue ayer por ejemplo fue titular pero en otros partidos igual siempre se parte la cara se le fueron se le fueron un poco bueno no pasa nada pero es que es lo que digo no creo que la haga con mala intención ni muchísimo menos simplemente el querer estar metido en el partido hasta el minuto final y te digo una cosa si todos nuestros defensas o todos nuestros jugadores mejor dicho tuviesen la actitud que tiene Nacho desde el minuto 0 hasta el minuto 90 o entrando en el 92 hasta el 93 a lo mejor defensivamente tendríamos más porterías a 0 que eso te la va para Nacho porque Nacho es un grandísimo jugador pues bueno chicos yo creo que hemos hablado de todo ya nos veremos la próxima semana en otro vídeo hablaremos de lo que ha sido el partido de Champions esperemos esperemos que vaya bien es un gran equipo pues un abrazo hasta luego venga muchas gracias chao chau